Mi alma bonita, cuando dejas ir lo que no es para ti, ese vacío atrae lo que realmente te pertenece. Dejar ir es el mayor acto de amor hacia ti mismo. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, no obligues a nadie a hacer, decir, sentir, demostrar, estar, ir, venir, cumplir, amar. Lo que no nace, no nace y se convierte en demanda. Entonces si lo tienes que demandar ya no está en tu frecuencia vibratoria. Recuerda, esto debería ser un principio de vida, así se evitarían heridas extras. No olvides que para recordar quién eres, necesitas olvidar lo que otros te dijeron que eras. Arcángel Metatrón te trae el consejo del día y te dice. Hijo mío, deja ir a las personas que ya cumplieron su misión en tu vida, pues otras llegarán para brindarte otras lecciones, otros aprendizajes. Una vez que comienzas a avanzar hacia el desapego, ya no existe un camino de retorno. Las energías angelicales se manifiestan con este poderoso decreto de aceptación para cuando dudes de ti mismo, dice así. Yo soy hijo de la luz, amo la luz, vivo en la luz, soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz. Bendigo siempre la luz en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, ser feliz es una conquista de quien sabe viajar hacia su propio ser. El que ofrece lo que no tiene, crea expectativas que no debe. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Confiar es dejar de pensar en el problema. Te ocupas de tu paz, de respirar, de sentirte bien. Sabes que lo correcto y perfecto siempre llegará a ti. Confía en la magia de los nuevos comienzos. No sientas miedo, tú puedes con todo. Hijo mío, ni por asomo se te ocurra disminuir tu luz para que alguien más se sienta cómodo. Recuerda, todo a tu alrededor es extraordinario y eso te incluye a ti. Hoy es un hermoso día, así que sonríe. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día, dice así. Yo soy un imán de bendiciones, milagros y bienestar. Yo soy salud perfecta. Mi cuerpo, mi mente y mis emociones están en equilibrio. Día a día la abundancia crece en mi vida en todos los sentidos. El dinero llega a mí en grandes cantidades y con él la realización de todos mis deseos. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán de bendiciones, milagros y bienestar. Yo soy salud perfecta. Mi cuerpo, mi mente y mis emociones están en equilibrio. Día a día la abundancia crece en mi vida en todos los sentidos. El dinero llega a mí en grandes cantidades y con él la realización de todos mis deseos. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán de bendiciones, milagros y bienestar. Yo soy salud perfecta. Mi cuerpo, mi mente y mis emociones están en equilibrio. Día a día la abundancia crece en mi vida en todos los sentidos. El dinero llega a mí en grandes cantidades y con él la realización de todos mis deseos. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, a veces la distancia te permite saber que vale la pena mantener y que dejar ir. Te deseo todo el coraje que necesitas para romper con los patrones que ya no te sirven. En ocasiones a veces las cosas no son como quisieras que fueran, pero siempre son como deben ser. Aprende a aceptar y deja fluir. Tus ángeles guías te traen una oración poderosa de fe y gratitud a Dios. Dice así, yo declaro las increíbles bendiciones de Dios sobre mi vida. Veré una explosión de la bondad de Dios, un aumento amplio y repentino. Experimentaré la sobreabundante grandeza del favor de Dios que me elevará a un nivel más alto del que nunca soñé. Explosivas bendiciones están llegando a mi camino. Esta es mi declaración de fe y gratitud. Amén. Recibe ahora el código sagrado 221 que llega de la mano del arcángel Metatrón. Este poderoso código es para alejar personas indeseadas. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo. Cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final. Tú puedes, siempre has podido. Elige creer que las cosas son posibles, incluso cuando no sabes cómo sucederán. Agradece y respeta a quien eligió tomar un camino diferente al tuyo. Agradece el tiempo compartido y desee y mucho amor, luz y paz. Parte de la felicidad de la vida consiste en tomar con alegría lo que ella te da y en soltar con la misma alegría y gozo lo que la vida te quita. Algún día tú serás el cambio más importante en la vida de alguien. Hijo mío, soltar no es abandonar ni olvidar, es simplemente dejar en libertad, ser y dejar ser, sin presionar, ni ahogar, ni obligar, ni imponer, mucho menos apegarse a algo que se dice tener o se cree poseer. Soltar mi alma hermosa no implica tampoco ignorar ni dejar al olvido aquello que alimento en algún momento tu corazón. A veces soltar es amar. Te amamos mucho. Con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias!